Ahora sí Pisando arena seca en un cuarto sin ventanas Corriendo por pasillos sin final y sin mañana Es naturaleza pura querer salir de días infinitos Y si logro salir de mi cabeza el lugar que siempre te espero Pensé que estaba por encontrarte pero no No existe más que la ilusión que me conecta a vos Vuelvo a ver el sol de cerca entre las arenas secas Y ya no sé bien por dónde puedo salir Ni cuando te escondiste entre la gente Y no quisiste volver Y si logro salir de mi cabeza el lugar que siempre te espero Pensé que estaba por encontrarte pero no No existe más que la ilusión que me conecta a vos Y si logro salir de mi cabeza el lugar que siempre te espero Pensé que estaba por encontrarte pero no No existe más que la ilusión que me conecta a vos No existe más que la ilusión que me conecta a vos No existe más que la ilusión que me conecta a vos